Una bandada de pájaros que hoy surco lo azul Aún me supo a canción, tanto dolor dentro de mí Cuánto me alumbra Termina el siglo y tengo isolación Y en lo profundo la trampa de un Dios Entiendes mi amor, la cosa anda así Tanta fe trunca Mira esas caras en la calzada Calcadas en carbón Aunque no callan, no dicen nada Un chance atrás por favor Tanto tiempo se jugó Siempre a un mismo número Solo aquella vez salió Luego más nunca Y ahora, y ahora, y ahora no sé Si ese viejo incendio es sofocable Uno tras otro Cambió de altar La fruta Siempre una pregunta Ahora, ¿quién bajará y quién vendrá a subir? Esas montañas, ¿quién me ama y quién me amará? Sin saber de mí Quiereme mucho sin explicaciones Con lo que digo me quedo y me voy Chao, chao mi amor En lo más fértil de mí Tus piernas juntas Mira esas caras en la calzada Calcadas en carbón Aunque no callan, no dicen nada Un chance atrás por favor Tanto tiempo se jugó Siempre a un mismo número Solo aquella vez salió Luego más nunca Y ahora, y ahora, y ahora no sé Si ese viejo incendio es sofocable Uno tras otro Cambió de altar La fruta Siempre una pregunta Ahora, ¿quién bajará y quién vendrá a subir? Esas montañas ¿Quién me ama y quién me amará? Sin saber de mí Una bandada de pájaros Que hoy surco lo azul Aún me surco a canción Tanto dolor Dentro de mí Cuánto me alumbra Entiendes mi amor La cosa anda así La verdad, y ahora, y ahora En la verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.